Un referente en la innovación tecnológica, pero sin perder de vista la elaboración tradicional del queso manchego. La fábrica Sanabria ha incrementado su producción en los últimos años un 30%, lo que la convierte en un ejemplo empresarial de creación de riqueza y empleo en la región. Así lo ha puesto de manifiesto el ministro de Justicia y número uno al Congreso por la provincia de Cuenca, Rafael Catalá. La fábrica de queso Sanabria, situada en la localidad conquense de Villamayor de Santiago, se ha convertido en un referente en la innovación empresarial, no solo a nivel provincial, sino también regional. Con una inversión de cerca del millón y medio de euros, esta fábrica ha aumentado su producción en los últimos años un 30%, llegando a las 3.000 toneladas de venta de quesos, de las cuales un 10% está dedicada a la exportación, principalmente a países como Estados Unidos. Unas modernas instalaciones que ha conocido de primera mano el ministro de Justicia y número uno al Congreso del Partido Popular por la provincia de Cuenca, Rafael Catalá, con un objetivo que, como él mismo afirma, está muy claro. Tomar el pulso de la realidad, de los problemas y ser capaces también de comprometernos en la identificación de las necesidades para ser capaces de trabajar juntos todos en la resolución de todos estos problemas en el futuro inmediato, desde el Congreso de los Diputados y desde el Gobierno. El ministro ha querido conocer la situación y realidad que viven los empresarios conquenses y palpar los problemas que hoy por hoy tiene el sector agrícola, ganadero y agroalimentario, sectores claves de la economía provincial. Y para ello ha visitado, junto al presidente de los populares, Benjamín Prieto, una empresa clave conquense, queso Sanabria. Una empresa de larga trayectoria familiar que actualmente da trabajo a más de 60 personas y que se ha convertido, tal y como ha dicho el presidente de los populares, en un referente en la innovación. Reconocer el mérito que tienen de haber conseguido de un producto como es el queso, llevarlo a los mercados internacionales y que nos dé nombre a la provincia de Cuenca y, por supuesto, a sus pueblos y a un producto que realmente nos hace de embajador. Con un volumen de facturación anual de 16 millones de euros y con unas infraestructuras tecnológicamente muy avanzadas y modernas, queso Sanabria ha conseguido aumentar su producción en los últimos años. Pero hay algo que no ha cambiado. El buen hacer, la profesionalidad y el cariño que esta empresa familiar pone a la hora de elaborar su queso de siempre.